elio espinoza y hoy te voy a enseñar a escribir un guión profesional muchos iniciamos de esta manera no es la manera correcta pero no debemos burlarnos porque todos hemos empezado así ahora vamos directamente a un programa que se llama celtex no te voy a enseñar como tienes que suscribirte a este canal simplemente pones tu contraseña bueno tu email y que e ingresas a celtex ok yo no te voy a enseñar a usar celtex en este momento voy a ir directamente a cómo se hace un guión profesional cuando tú ya tengas una cuenta en celtex vas a encontrar diferentes opciones y va a ser muy fácil que encuentres esta opción screenplay ok tiene un inglés muy técnico así que no necesita ser profesional en inglés pero bueno que aprendas este inglés básico ok es muy fácil porque la terminología en el cine es en inglés guión script tienes que saber los dos vamos a screenplay en screenplay celtex te da la opción de personalizar tu guión de una manera profesional te da bastantes herramientas yo voy a ir directamente al grano porque ya dije anteriormente no es una clase de celtex aquí hay un menú desplegable hay diferentes opciones como sin heading que significa bueno cabecera de escena acción character que significa personaje diálogo paréntesis transiciones o que tomas texto etcétera vamos a ir directamente a sin heading no voy a explicarte acerca mucho de esto en teoría vamos a ir directamente a la práctica aquí tienes dos opciones al inicio tienes si tú presionas y n te va a dar la opción de interior ok y si presionas x te va presionas enter y te da la opción de exterior cuando tú grabas una escena obviamente tienes interior y exterior interior un dormitorio una sala exterior fuera de la ciudad no es cierto en la ciudad o puede ser en el campo etcétera vamos a inventarnos una escena en este momento interior tú debes saber estas cosas probablemente mucho más que yo habitación vamos a poner mi mac en español para poder poner las tildes habitación de marcos nos estamos inventando una historia no sé absolutamente pero si tú te das cuenta al inicio de la cabecera se pone interior para decirle al director que esta escena tienes que grabarla en el interior te voy a especificar dónde es habitación de marcos pero el director también te va a decir pero también quiero y si es de día o de noche entonces tú puedes poner mañana tarde o noche en este caso voy a poner tarde simplemente estoy improvisando luego de luego ya terminamos con la cabecera ya terminamos con la cabecera de la escena sí ahora lo siguiente es las acciones tú vas a poner en una acción las cosas específicas de lo que está sucediendo vamos a escribir y después te voy a explicar un poco más se ve una puerta al fondo punto marcos marcos mayúscula su edad 24 estamos inventando voy a parar aquí te voy a explicar por qué marcos lo pongo en mayúscula siempre en las acciones solamente en las acciones cuando se inicia o cuando se escribe por primera vez el nombre de los personajes es con mayúscula luego en las siguientes acciones o cuando tú llamas nuevamente o escribir nuevamente ese nombre tiene que ir en minúscula simplemente obviamente la primera letra va con mayúscula por ser un hombre ok vamos escribiendo un poco más y más adelante vamos entendiendo ok está y perdónenme si si puedo tener algunos errores ortográficos pero a por a mí lo más interés lo más importante es que ustedes entiendan la estructura de ser un guión profesional recostado está recostado en la cama ok coma con aspecto triste con aspecto triste tocando desafinadamente en su guitarra guitarra desafinadamente parece que tengo un error aquí pero me van a perdonar eso que desafinadamente parece que aquí está el error desafinadamente en su guitarra una canción romántica romántica tilde ok romántica ok esta es una acción las acciones para tu conocimiento tú puedes escribir toda la primera página con puras acciones pero eso sí lo recomendable es para que sea profesional es que cada las acciones al menos como máximo tengan cuatro o cinco líneas cinco líneas a lo mucho ok o sea puedo poner un ejemplo camino copio esto no lo voy a poner pero tú puedes poner perdón tú puedes poner muchas acciones puede llenar la página de acciones sí vamos a seguir comentando rubén rubén en mayúscula porque es primera vez que se llama a este personaje rubén con tilde rubén abre la puerta y entra vistiendo y entra vistiendo ropa deportiva y una pelota y una pelota ok vistiendo ropa deportiva y una pelota si hay un error ortográfico me lo ponen nuevamente aquí en rubén es recomendable ponerle edad porque es la primera vez que se pronuncia ese nombre ok vamos a ponerle 22 como abre la puerta y entra vistiendo ropa deportiva y una pelota ok aquí tenemos cinco líneas en la acción si quieres poner especificar un poco más al director puedes presionar enter y continuar escribiendo si hay cuatro líneas aquí podemos poner una más ahora sí dice bueno vamos a poner ve a marcos aquí marcos ya va con minúscula ustedes pueden ver acá marco ya va con minúscula ya no puedo poner con mayúscula ve a marcos con cara de sorpresa listo muy bien ahora vamos ya tenemos las acciones ya la estamos diciendo director que es lo que va a poner en esa escena ojo en un guion profesional no es necesario y no se debe poner ángulos planos la forma así como close-ups o sea como primer plano como full shot ok plano completo nada de eso es importante sí vamos a continuar porque porque ese es trabajo del director y él tendrá que usar sus habilidades para lograr la mejor escena ponemos carácter o personaje vamos a poner rubén aquí rubén va con mayúscula no confunda solamente en las acciones primero es con mayúscula después con minúscula ok pero en el diálogo automáticamente sea el texto lo va a poner en mayúscula enter aquí ok aquí vamos automáticamente lo reconoce como diálogo si ustedes ven acá arriba esto se cambió a diálogo o en todo caso si no quieres presionar enter tú puedes presión tú puedes buscar aquí diálogo porque eso se te puede convertir en una acción y se te va a ir al inicio pero no dices no es acción tiene que ser un diálogo ok así que no te preocupes puedes modificar eso ok vamos a hacer una pregunta rubén que te ha dado por desempolvar la guitarra la guitarra que te ha dado por ejemplo a la guitarra ok marcos para de tocar y mirar a rubén ok aquí yo le explico al director que es lo que tiene que suceder si así que presionó enter me está reconociendo como un diálogo en este momento porque el cursor está en el centro así que voy acá arriba presionó acción porque le voy a explicar al director lo que va a suceder si marcos en minúscula si estoy lo veo para de tocar y mira a rubén 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 también en minúsculo ok para de tocar y mira a rubén vamos a hacer que en este caso marcos responda así que voy aquí voy a diálogo voy a poner primero el personaje en carácter que marcos enter lo reconoce automáticamente como diálogo ustedes ven aquí bueno necesito tocar un poco necesito tocar un poco agregamos un poco más de acción ok rubén va al closet y aquí en esta acción voy a parar porque tengo que explicar algo más porque esto ustedes me imagino que lo entendieron va al closet y guarda la pelota y guarda la pelota punto marcos sigue tocando muy bien punto punto aquí y así ustedes pueden continuar y aprender lo que es lo que hace la cabecera las acciones el diálogo ok mencionar a los personajes el diálogo y pueden seguir con acciones sólo recuerden esto que es muy importante para el director profesional él entiende que cada página o sea tú puedes continuar así escribir 15 páginas 15 páginas sí pero el director profesional entiende que cada página va a ser un minuto de la película o cortometraje que tú estás haciendo así que si escribes 15 páginas serían 15 minutos de la película esto es sencillo así que tú puedes continuar escribiendo y haciendo tu historia si si quieres agregar una nueva escena por ejemplo vas aquí en el exterior ok y pones ese heading y ahora pones vamos a inventar algo si voy a improvisar otra vez suene muy tonto si en el jardín en el jardín de la casa de marcos ok ponemos tarde también o noche si o ya tarde vamos tarde sólo para entender aquí voy a poner opción y voy a poner una opción y voy a incluir a la madre de marcos ejemplo ok ok maría en mayúscula porque se está introduciendo este personaje nuevamente sí vamos a ver qué pasa acá a ver vamos me está irritando un poco no tranquilos tranquilos con paciencia ok ahí va parece que no quiere poner mayúscula pero no importa mayúsculas a veces no puedo puedo pecar y no poner las tildes ahí maría 40 hay que ponerle 50 50 años 50 madre aquí con minúsculas y madre de marcos marcos con minúscula en este momento si la primera con mayúscula madre de marcos marcos está jugando con el gato de la familia familia ojo aquí en las acciones siempre tienes que poner ser bien específico que lo que está sucediendo tú no puedes pecar y ponerte a escribir cosas como si estuviese escribiendo un libro por ejemplo un error sería maría madre de marcos está jugando con el gato ella está muy triste porque el frío entra por sus venas entonces se siente la nostalgia nostalgia en el ambiente y bla 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 o sea no puedes poner todas esas emociones de una manera romántica como lo hacen los escritores si tú en un guión que no es un libro tienes que tienes que especificar exactamente lo que está sucediendo en ese momento y el director va a interpretar y va a usar sus habilidades ok para poder hacer una escena impactante ese es su trabajo es lo que él ha estudiado tú como guionista tienes que enfocarte en ser bien específico ahora te voy a enseñar ahora te voy a enseñar este una terminología bueno tres cosas más o tres tres cosas más que se usan en los guiones usted tú vas a aprender a usar vas a saber lo que es b.o vas a saber lo que es o punto c c y o punto es ok que es bio bio es voice over si normalmente se usa cuando alguien está narrando la historia ok o si o cuando alguien está pensando por ejemplo hay una escena y escuchas una voz ese voice over eso sí lo debe saber muy bien off screen es lo mismo que off cámara significa perdón o se es off cámara y o ese es off screen ok o punto c o punto c se usaba hace mucho tiempo cuando race recién inició la cinematografía con esas cámaras pero ahora no es muy fashion como dicen ya ahora se usa off screen la como fuera de fuera de pantalla antes era fuera de cámara si vamos a usar estos tres términos muy importantes en guiones para que ustedes puedan escribir un guión profesional y cuando el director vea sea guau que profesional eres muy bien ejemplo para para poder incluir estas cosas voy a inventar van a sonar un poco tontas pero es es para que puedas tú aprender esos términos madre de marcos está jugando con el gato de la familia y y y está escuchando escuchando las noticias por radio entonces esto me da a mi pie para que yo pueda usar view por ejemplo por eso lo he cogido a propósito vamos a poner carácter aquí no conozco quién es el locutor de la radio pero aquí voy a poner locutor locutor y entre paréntesis al costado del paréntesis voy a poner mi punto perdón a veces se me cruzan las palabras en inglés a ver v v v punto o si y pongo acá voy a inventar una tontería ok nos informan ok nos 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 informan que hay un criminal suelto suelto en la ciudad de lima porque bueno yo soy de perú aunque ahora vivo en inglaterra en la ciudad en la ciudad de lima cerca cerca a miraflores cerca a miraflores miraflores ok punto entonces el locutor está diciendo esta tontería miraflores imagino que es el lugar donde vive maría con su hijo si ahora como es que yo puedo usar aquí eh el off screen o off camera eh maría por ejemplo otras cosas más que te voy a enseñar aquí mira maría maría este paréntesis que voy a poner a continuación no es de esa terminología pero puede ir abajo abajo de maría por ejemplo está es muy asustada muy asustada susurra ok dios mío que peligro dios mío dios mío qué peligro qué peligro ok si ustedes se dan cuenta aquí eh me está reconociendo como si fuera una acción porque está acá al inicio así que no hay ningún problema clic aquí y pongo acá diálogo sí y automáticamente pasa al centro dios mío qué peligro susurra ok ah ok dios mío qué peligro miren acá que estos paréntesis no tiene que confundirse este video voiceover off screen off camera tiene que ir al costado del al costado del personaje pero este paréntesis que está abajo es como una una emoción algo que tú le estás diciendo el lector algo que ella tiene que estar haciendo antes de que pronuncien su diálogo sí dios mío qué peligro ahora voy a inventarme acá marcos y voy a poner al costado o punto ese o punto ese sí off screen fuera de pantalla tienes miedo tienes miedo tienes miedo mamá ok tienes miedo mamá dios mío la tilde tienes miedo mamá voy a poner acá esta cosa ok tienes miedo mamá qué significa off screen es obvio no voiceover el locutor no está supongo que no su presencia no está en el mismo lugar donde se encuentra maría así está en otro edificio porque está en una radio pero off screen por eso el locutor es voiceover pero off screen marcos está ahí en el cuarto está ahí en jardín con maría pero cuando él dice tienes miedo mamá la cámara no lo está enfocando a él está enfocando seguramente a maría que está muy asustada y de repente escucha tienes miedo mamá o tienes miedo mamá y su mamá se asusta si maría hola hijo me asustaste vamos a poner algo así hola hijo me asustaste listo y así puede ir toda todo el guión puede ir de esta manera puedes hacer 30 páginas y al menos ya tienes un guión profesional esto este color que está en la cabecera que es gris cuando tú conviertes a pdf o tú descargas aquí está descargar a pdf no va a aparecer simplemente no va a aparecer el color gris todo va a aparecer como un texto profesional vamos a probarlo si ustedes pueden ver aquí si todo va a imprimirse en una hoja así como un texto profesional tú puedes seguir y seguir y seguir ok vamos a salir de acá cerrar y esto lo que quería que hoy aprendas es la forma como los directores ok o si tú presentas tu guión a una producción si tú te atreves a presentar tu guión como te lo mostré anteriormente donde está aquí se van a reír y te lo van a tirar al tacho de basura porque así son así es en el mundo profesional pero si tú escribes tu guión de esta manera y lo imprimes de esta forma o sea ok este chico sabe en que estamos si eso ha sido todo por hoy no sé si se me queda algo más ok también no solamente celtex que escribe estos guiones hay diferentes otros programas por ejemplo como estudio estudio binder que también puedes hacer lo mismo si arriba tienes aquí estás cabecera la escena acá está la acción acá está el personaje el paréntesis que va y el diálogo si tú puedes hacer todo esto transiciones normalmente no se deben usar porque es como corta la escena otra escena por eso no es otro tema sí pero aquí en estudio binder aparecen estos números a los costados que uno puede decir ok esto es mucho mejor porque es más fácil de entender en qué escena estamos sí pero cuando tú envías tu guión a a una producción es mejor enviarlo tipo celtex donde no se muestran los números porque esto lo hace supuestamente dicen los profesionales mucho más profesional sí eso ya queda a decisión tuya bueno no sé si me queda más espero te suscribas a mi canal y me digas que lo que quisieras aprender más adelante sí así que muchas gracias nos vemos chao